Saludos cordiales, estimados amigos de EFE Radio. Esto es Radio en tu red social. Hoy, demócratas insistirán en aumentar el cheque de estímulo a 2.000 dólares. Preven que ese cheque de 600 dólares beneficiará a unos 2.8 millones de residentes en Puerto Rico, incluyendo a niños. Guardia Nacional de Puerto Rico hará pruebas de sistema con citas para vacunarse contra el COVID-19. Lamentable, muere el cantautor mexicano Armando Manzanero, víctima de COVID-19. Todo eso y más en EFE Radio. Tan sencillo como eso. Ahora sí, señoras y señores, estamos en vivo en EFE Radio a través de su red social favorita. Búsquenos en Facebook, en todas las plataformas. Búsquenos en YouTube, búsquenos en Instagram, búsquenos en Twitter. Búsquenos en todas las redes sociales y en su plataforma de podcast favorita. Vamos a hablar de varios temas hoy. Por ejemplo, el primer tema, prevén que el cheque federal de 600 dolaritos comience a llegar lo antes posible. Eso es lo que todos esperamos, ¿no? Esperemos que todos que lleguen lo más pronto posible. Pues mire, este chequecito federal estará beneficiando a por lo menos 2.8 millones de residentes aquí en la isla. El gobierno de Puerto Rico está calculando en 2.8 millones lo que se beneficiarán de estos 600 dólares, incluyendo niños dependientes. Estos se estarán beneficiando de este cheque. El secretario de Hacienda presentó hoy, ante Servicios de Renta Interna Federal, el plan, la forma en que se va a distribuir el dinero. Unas 10 horas después de que el presidente norteamericano, Donald Trump, firmara, dando vuelta atrás, dando un giro de 360 grados, volviera a considerarlo y lo firmó anoche mismo. Después de unos días a jugar golf y vino con otra cabeza, con otra mente. Y finalmente el presidente de los Estados Unidos firmó ese estímulo, que sería el segundo estímulo económico para los norteamericanos y los residentes en sus territorios, como por ejemplo Puerto Rico, Guam, Islas Marianas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señoras y señores, 2.8 millones de puertorriqueños se verán beneficiados. ¿Y qué ha pasado con el paquete de los 2.000? ¿Se acuerdan? Que había una controversia, hubo un tranque, no se pudo aprobar los 2.000 dólares que propone Trump, pues los demócratas estarán insistiendo en aumentar el cheque de estímulo a 2.000 dólares. No está claro si la propuesta de aumentar el monto de dichos cheques saldrá adelante en el Senado por el predominio que tiene el Partido Republicano Conservador. Es un pie de conservadores medio durito. Los republicanos en el Congreso de Estados Unidos se enfrentan ahora al dilema de dar luz verde o no dar luz verde a mayores depósitos directos a ciudadanos dentro del paquete de estímulo firmado por el presidente Donald Trump o rebelarse contra el mandatario saliente con una elección especial en Georgia a la vista, donde se juegan la mayoría en el Senado del país. Así que señoras y señores, interesante por demás. De ahí regresamos acá a Puerto Rico. La Guardia Nacional hará pruebas de sistema de citas para vacunarse contra el COVID-19. Con este plan lo que buscan es evitar estar tanto tiempo en fila, esperar desde tempranas horas de la madrugada, esperar, esperar, esperar para poder ser inyectados con la vacuna. El plan piloto estará realizando pasado mañana, el miércoles, en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Como le decía Don William Miranda Marín, que en paz descanse el otro país, con el propósito de que el proceso de vacunación contra el COVID-19 sea más eficiente y no se repitan las situaciones ocurridas en el Pedrín Zorrilla y que se prevé que están ocurriendo. La gente tiene que madrugar demasiado para ir a Ponce, por ejemplo, al Salvador Dijols, allá en la playa, donde muchos profesionales tuvieron que irse sin poder vacunarse o estar largas horas esperando desde tempranas horas de la mañana o de la madrugada. El mayor José Reyes dijo que la prueba será en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde el miércoles comenzará a las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se estarán vacunando profesionales de la salud como parte de la fase 1A. La 1A. Estamos en la fase 1A, según el propio jefe de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Señoras y señores, y lamentablemente, el mundo, la música popular, especialmente el bolero, pierde a uno de los más grandes, muere víctima de complicaciones por COVID-19, el legendario cantautor mexicano Armando Manzanero. Armando Manzanero tenía sus dolamas, tenía sus achaques, tenía sus situaciones, pero lamentablemente una complicación. El cantautor mexicano, conocido como el rey del romanticismo y presidente de la Sociedad de Autores de Compositores de México, falleció esta mañana, temprano, por COVID-19, tras varios días intubado o intubado, la palabra correcta, intubado, en un hospital allá en México. Con mucho dolor, lamentó la muerte del maestro Armando Manzanero, uno de los más grandes compositores de México. Sus canciones son parte definitiva de la educación sentimental de los mexicanos. Así lo dijo en las redes sociales la secretaria de Cultura de México, señora Alejandra Frausto. Generoso y sonriente, siempre comprometido con la cultura, gracias por tanto, añadió la funcionaria. Y el mundo, Hispanoamérica, llora la muerte del prolífico. Yo diría que uno de los, si no el último, uno de los últimos, las voces que nos quedan, bueno, nos queda todavía, Dios le dé mucha salud, José Feliciano, nos quedan otros boleristas por allí. Pero dentro de esta faceta mundial, aunque José Feliciano es conocido mundialmente, este compositor tiene a su haber más de 600 canciones, tiene toda una discografía, tiene todo un repertorio, deja un gran legado musical nuestro Armando. Digo nuestro porque lo sentimos nuestro. Lo hemos escuchado, hemos escuchado sus canciones, en las radios hemos sonado su música, la hemos escuchado, ha sido parte de nuestra vida. La música de Armando Manzanero, que en paz descanse. Descanse, fallece a los casi, casi 86 años de edad. En paz descanse, Armando Manzanero. Señores, esto es Efe Radio, radio en tu red. Espere, en enero, grandes cosas pasarán aquí en Efe Radio. M&M Autoservice, dale cariño a tu carro. Mantenimiento, gomas, infección, mecánica liviana. Te venden el Marvete, calle Comercio Final, Yauco, 787-267-3136. Negocios, el desvío 1 y el desvío número 2. Desvío 1, detrás del Mario Niato Ramírez, en Yauco, y el número 2, carretera 116, frente a la gasolinera Ecomax, en Lajas, 787-856-2215. Café Bakery, 25 de julio, en Yauco. Especialidad en desayunos y almuerzos. Los mejores sándwiches, el pan sobao, el pan de agua, abierto todos los días, de 5 de la mañana a 10 de la noche. Café Bakery, 856-8269, 856-5785. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco, piezas americanas, japonesas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles, al lado del restaurante de comida china, Yauco, 787-913-0000. ¡Sero, cero, cero!